El Ministro del Interior expuso con claridad los resultados de la elección y llevó adelante algunas consideraciones vinculadas al tratamiento que había habido en los medios y comparto totalmente con el Ministro de Randazzo. Nosotros nos viven nombrando con nombre y apellido y escriben mentiras y ponen cosas que no son ciertas, entonces, ¿qué tendría que ser esto? A mí me parece que el periodismo, perdón, algunos periodistas ha sido muy agresivo con la Presidenta y con el Gobierno. Y fíjese usted la reacción de algunos periodistas cuando se hace un comentario, no más.